Hola a todos amigos, bueno pues un día 16 de marzo, como hoy nace este canal de YouTube, el tiempo nos dirá por qué es este día, de eso se encargará la vida. Estoy aquí porque, bueno, porque estamos viviendo unas circunstancias un poco especiales y todos necesitamos un poquito de compañía. Entonces me he dado cuenta que estas cosas nacen, como decía Machado, se canta lo que se pierde. Y cuando perdemos algo, como es esa sensación de libertad total, pues nos damos cuenta de lo que echamos de menos. Así que como buena gallega, la morriña hace que nazca este canal. El hecho de no poder visitar a mis padres, aunque estoy encantada en mi casa con mi marido y mi hijo, pero el hecho de no poder visitar a mis padres o de dejar de ver a gente que yo me he dado cuenta, quiero mucho, pues hace que quiera de alguna forma que este sea el hogar de todos. Así que esos hermanos que hay por ahí, por el mundo, podemos ponernos en contacto para hablar, para comentar, para charlar. Siempre con mente abierta, con muchísimo respeto, para que aprendamos todos unos de otros. Así que dejaréis en la lista de comentarios las cosas que os preocupan. Podemos hablar de esta situación, de alguna manera tranquilizarnos unos a otros, puesto que eso es lo que queremos vivir más armónicamente y más tranquilas. Así que bueno, desde mi pequeño mundo, ya sabéis aquella piedra pequeña que decía el cantautor, seremos todos pequeñas piedras pequeñas, pero juntos podemos hacer una roca salvadora. Así que aquí estamos y para empezar con vosotros fuerte, os voy a cantar una canción. Venga, vamos allá. Que bonito cuando te veo, ah, que bonito cuando te siento, Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ah, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacía con los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de ti se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ah, qué bonito tu pelo negro, ah, qué bonito tu cuerpo es negro, qué bonito mi amor todo lo que sé, sí, tú sé. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacía con los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de ti se apartará. Ay, qué bonito cuando acariclo hay en tu vida, ay, qué bonito cuando acariclo hay en tu vida, yo entre mis manos, qué bonito poder sentirte así, siempre así. Ya sabéis, he dedicado muy especialmente a todos los sanitarios, a todos los sanitarios, a todos los sanitarios, a todos los que nos estáis cuidando en la investigación, a todos los que estáis luchando para que esto lo enzapes todos. Hoy, muy especialmente, a los agricultores y ganaderos. Va por ellos.